Bueno, buenos días, que vamos a hacer hoy, fidehuac como plato principal, el ajito frito, aceite de oliva, ponemos el pimiento verde y rojo, lógico, hago un cantito pero la fidehuac va a ser hermosa, que como vamos a hacerla, bueno, pues Lucho me ha dicho que a mi manera, es decir, fidehuac del terreno, respetando a los palestianos que se van a hacerla y respetando a todo el mundo, lo que pasa es que yo la voy a hacer, a mi manera, que por eso el hombre que adquiere propio es el mío, el del terreno, vamos a ir viendo las cositas, de momento vamos a hacer el molde, con el pimiento del ajo y ya vamos viendo las cositas, venga, vamos al pavo, pimientito bordado, frito en condición, tomate molido, tomate perilla, tomate natural, naturaleza, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo freír y después le damos otro pasito más a cortar, 15 minutillos, 15-20 minutos, aproximadamente está frito, así que vamos a ello, eso terminado, tomate, ahora vamos a poner un poquito de pimientón dulce, para que se se fríe un poquito con el tomate, y ahora vamos a poner la jibia, la sepia, bueno, ya ves, vamos a darle ahora un moredito, hay que no lo moler, si no lo pasa un poquito por la sante, para quitarle, para quitarle un poco, vamos, no es almidón, es la harina que trae el fideo, se quita un poquito, se llama seco, y luego chupa menos agua, según tengo yo entendido, lo secamos un poquito bien seco, medianamente, bueno, este es el fondo, que ha terminado, lógicamente, ahí, eso es el fondo, vamos con los fideos, y ahora vamos a poner un poquito de gloria bonita, en conmemoración al aniversario nuestro, que hacemos nueve años, aquí, en este establecimiento, que damos almeritas de candálico, almeras de carrito, como le dicen, de la buena, esto es un auténtico manjar, todo metido en agua, todo lavado en condiciones, le damos a esto casi una hora aproximadamente, tiene que salir, como cuando el sésped estaba haciendo, así, tiene que ir para arriba, seco, vamos con el agüita, eso es un cálculo ahí, que cuando llegue el agua allí a lavanda, quieta ahí, ahora vamos a hacer un combinadito de meluzas, le da un sabor espectacular, para que salga la cocita del terreno, ¡Hombre! ¡Langostinito con tamaño! No, no, aquí va largo, va largo, es hoy el aniversario, el noveno aniversario, ¡hombre! hay que celebrarlo, que sea con langostinos buenos, y dos, tres quintos, ahora ya le vamos a dar aquí, un poquito de menos fuego. ¡Hombre! Esta es la conclusión de la retaída de la pide guaje, y así es como quedaría. Este es el tema, y este es el total, y esta es la verdad. Espero que os haya gustado, agradecido por la espera y gracias. Cualquier aclaración, chiquitrín y el tránsito dispuesto. ¡Hasta luego, por ustedes!